Con la llegada de la pandemia a Morelia, grandes son las afectaciones que se han presentado sobre todo en el sector turístico, el cual ha sido severamente golpeado por el COVID-19. Sin embargo, ya existe un plan de reapertura, así lo mencionó el titular de la Secretaría de Turismo Municipal, Roberto Monroy García. Todo el lanzamiento del Morelia de Naturaleza, que es la tenencia, se frenó el Vive Tus Tenencias, se frenó el Espíritu de Catedral, se perdió Semana Santa, se perdió el Puente de Mayo. Entonces ha sido una afectación tremenda. Nosotros estamos listos con paquetes, con promociones, con campañas, con discusión muy importante, con estrategias que nos permitan que la gente vea a Morelia como un destino relevante e inmediato en su recuperación, de la mano, muy de la mano del sector turístico hemos trabajado en el tema de créditos, en el tema de apoyos para su personal, en el tema de que el destino esté listo, como te repito, para que cuando se nos permita hagamos el relanzamiento y que Morelia, que tiene muchas características muy positivas, pasando esta situación pueda resurgir. En este sentido, el funcionario municipal expresó que al ser Morelia una ciudad patrimonio, conlleva una gran cantidad de características positivas que podrá beneficiar a la ciudad de la cantera rosa para volver a atraer el turismo que tanto se ocupa. Morelia, al ser ciudad patrimonio y al tener todos los beneficios que tiene en su historia, en su cultura, en su gastronomía, en su artesanía, en sus tenencias, en los grandes prestadores de los servicios turísticos que tenemos, en su clima, pero sobre todo en su conectividad en esta ocasión es algo que va a representar un factor que puede hacer la diferencia en los destinos, puesto que Morelia está muy cerca de los destinos emergentes como el Ciudad de México, Guadalajara, perdón, decimos emisores, emisores, Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, León, que nos permiten atraer turismo para acá por la cercanía que tiene. Creemos que la gente hoy va a buscar, en cuanto decida pasear, no necesariamente lugares donde haya mucho alucinamiento de personas, sino más bien lugares que se puedan caminar, que se puedan disfrutar en familia. Morelia sin duda tiene estas características, entonces ya estamos muy, muy cercanos con el sector turístico para hacer promociones. Ahorita no podemos hacerlo, sería irresponsable y además que no está permitido invitar a la gente. Ahorita no se debe hacer, están cerradas las líneas aéreas, están cerradas las corridas, bajaron mucho las corridas, están algunos estados con cercos sanitarios muy complicados, entonces no es el momento de hacerlo. Pero nosotros estamos listos para, en cuanto se nos dé luz verde, inmediatamente proyectarlo. Asimismo, Monroy García expuso que se ha mantenido una estrecha coordinación con los sectores turísticos para que, en cuanto se dé luz verde por parte de las autoridades sanitarias, se empiece a realizar los trabajos de difusión en esta materia. Con imágenes de Jesús Tapia, informó para 13 Noticias Michoacán, Ulises Hurtado.